Ya viste la luna Hoy está de fiesta Y brillan con ella Luceros y estrellas Una nube blanca, nube pasajera Cubre media luna Como si quisiera Que fuera más íntima Esta noche nuestra Hoy viste la luna Ya no está de fiesta Y se han ocultado Luceros y estrellas Y esa nube blanca Hoy es triste y negra Cubre nuestra luna Por sentirte ajena Y hoy Ya ni mi sombra Es mi compañera Que fuera más íntima Y se han ocultado Para que voy a negarlo Me emborracho Porque sufro Porque tengo aquí en el pecho Muchas ganas Muchas ganas De llorar Para que voy a negarlo Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia Yo te quiero Mucho más Para que voy a negarlo Si eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero Mi dolor Solo Yo soy un rebelde